Cabaña Argentina Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones Familiar, bocha y al vacío Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiemerías del país Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales Con personal tenés WhatsApp gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito Ah, buenísimo, entonces tengo 30 días para armar un grupo y organizar un fiestón Confirmen por WhatsApp Estoy, me sumo con el karaoke para que explote Personal, internet para que todo suceda Más información en personal.com.ar ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil, vida para nuestra tierra ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad En todas las especialidades odontológicas Las 24 horas, los 365 días del año Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros al 5217-4400 Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed, más de 30 años generando sonrisas Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil Tecnoacero, soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso ¡Gracias! 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 Lo quedamos enganchados con el video ¿Vos vamos a hacer algún día normal en Maglione? ¿Perdón? ¿Qué qué? Nervi, vamos a hacer un día normal ¿Día normal? El programa es un plomo Laura, vamos a hacer un día normal hoy ¿Quién es Laura? Laura Redman, se acaba de incorporar a nuestro equipo ¿Cómo? Yo quería que era una señorita que venía para adornar un poco la cosa No, no, se acaba de sumar el equipo No es una cara bonita más ¿Locutora de dónde? Locutora recibida en Éter Sí, y ahora volando para el lado de por ejemplo, de las artes, del espectáculo De las artes, sí Pero siempre el art business Es una locutora que habla del art business A ver, yo ya, de entrada te voy a poner incómoda De entrada ¿Pasaste por Mamán? No ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Te emboqué? Bueno, tarea para el hogar para el próximo lunes Sí, sí Mamán queda en Libertador Casi Salguero O Libertador de Ruggeri Ahí está, sí Galería de Arte ¿Qué hizo Mamán? ¿Un acuerdo con Nike? ¿Qué te pasa? No lo digo ¿Quién es? Mamán ¿Qué? ¿Pistolero? ¿Quién? No, dijiste Yo que sé ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Ah, no, no, no Soy abogado, cuídate porque te demando, eh No sé, no sé Mirá que te estás viendo la tele ahí, eh Mirá, hazlo otra vez Hazlo otra vez Daniel, querido El pueblo está contigo No, bueno Mamán Hizo Un acuerdo con Nike No tengo muy claro cómo es Porque yo vi solo la vidriera y era el domingo, estaba cerrado Donde está la pipa de Nike y toda la galería vestida por Nike Así que me parece que acá hay un cruce entre Nike y una galería de Nike Entre el arte y el deporte Sí, claro Se está desarrollando cada vez más eso, eh Mirá Los diseñadores, por ejemplo Benito Fernández hizo un acuerdo con Topper Casualmente hice un posteo en LinkedIn hace un par de días Todo explotó, ¿por qué? Por una estrategia impresionante de Lacoste Impresionante de Lacoste ¿Qué hizo? Lacoste es una marca que está de 1933 Que nació de René Lacoste Un jugador de tenis francés Que ganó, creo que siete Grand Slam Que retiró el cocodrilo Que lo sacó No, no es que retiró el cocodrilo Para... Retiró el cocodrilo No Hizo 1775 remeras ¿Cómo le decimos? A ver, vos que es un tipo de paquete ¿Cómo le decimos? Porque remera polo Suena feo A mí no me gusta remera polo No, pero peor es que no se te ocurra decir Chomba Por favor Bueno La alternativa es la nada misma Bueno, pero bueno No le decimos chomba ¿Qué le decimos entonces? Remera, remera Como le decimos los gordis No, no, remera Remera Porque a algunos le ponen remera polo ¿Cómo explicás una remera polo Lacoste? No, no Eso es la gente que no entiende nada Remera Remera Bueno, entonces ¿Qué pasó? Hizo 1775 remeras blancas Con, en vez del loguito del cocodrilo No, no me acuerdo cuánto eran 30 animales en extinción Exacto Como para, digamos Favorecer que se done plata Toda esa plata A las 1775 y pico de remeras Era para fundaciones que trabajan con animales Yo esto lo leí y te aclaro en el ristretto Está bien, bueno por eso ¿Dónde está? A raíz de eso Que encuentro esa información Que fue impresionante Como estrategia de marketing para Lacoste Fue increíble, ¿no? Porque 1775 remeras de nada Lo que terminaron donando No es mucha plata Las vendieron todas online Se les agotaron enseguida Seguramente van a salir truchas Vamos a ver ahí alguna Chotacabra americana Lógicamente Esas cosas que estaban ahí de las 30 Yo voy a ir a la sala Y me voy a comprar todos los animales Claro que va a salir 100 mangos Todos los animales Totalmente Bueno, entonces Lo que Eso me disparó Es ver cómo son las estrategias De las marcas de deporte Metidas en la moda Lacoste Es una marca Que nació con el deporte Y se pasó fuertemente a la moda Adidas Adidas Incorporada a Estela McCartney Adidas Con Estela McCartney Y con Yasimoto No me acuerdo qué La Y3 Es un diseñador japonés Y después Adidas Con los Originals ¿No? Que se metió en la moda Con el famoso Isologo de las tres plumas Con las tres tiras ¿No? Vuelven ahora Y ya están No, ahora van a hacer Una reedición especial Con el fondo Del logo Bordeaux Ah, mirá qué bueno Sí, mirá Como viene Nervi Siempre lo ven Nada más que para el chupe Y el morfe Y el rugby Pero maneja temas deportivos Mirá qué sorpresa Topper Lo hizo Con Con la famosa 1975 ¿Sí? Topper la hizo Con la 1975 Que es la Típica zapatilla Que en realidad Técnicamente Es la Topper Profesional Pero todos le decimos La Topper Tenis La Topper Tenis La Topper Tenis Que es la que usábamos Para hacer gimnasia Las Championes Uruguay Sí, claro Las Championes Las Championes Uruguay Las Championes Uruguay Las Championes Uruguay Yo soy fino Vos sos fino Y decís Champions No, ya si es un Uruguay El Champions La más Topper Cambia Para hacer este acuerdo De Digamos Para meterse en la moda Crea Reedita El logo Naranjita Que en realidad Le digo naranjita Por el color Pero Internamente Ellos en Alparagasta Una vez alguien me contó Que le dicen El de la mandarina El redondito La mandarina Bueno Topper Lo hace ahora Con Benito Fernández Y lo hizo con otra diseñadora Y entonces ahora El deporte se mete muy fuerte En la moda Y esto me gustó Que también empiecen A desarrollar con el arte Así que Laura Anotátenlo Porque me parece bueno Para estudiarlo Si querés podemos Googlearlo Para la semana que viene O si te das una vuelta Por ahí Digamos Libertador Casi se lo viene Y Ruggeri Libertador Y Ruggeri Puede ir al amigo Maglione Que está ahí nomás Hoy que trajimos Dale Ceremonia de los premios Oscar Uy bueno Algunos quisieron afanar El Oscar ¿Viste? El año pasó Ya pasó También Qué manera Yo me quedé hasta las Dos menos veinte Más o menos La verdad Y fue bastante aburrida ¿Vos también te quedaste al final? Malos operadores No es como esta radio Que tiene buenos operadores Aburrida Aburrida ¿Sí? Sí Incluso el maestro El maestro de ceremonia Es muy yanqui Y las traducciones No servían Sí Por lo cual No causaba ni gracia Los comentarios ¿Hubo selfies o no? No No hubo selfies Como el año pasado No hubo selfies No hubo errores En el último premio Claro Volvieron Warren Beatty Y Faye Dunaway Y se fijaron Guillermo del Toro Se fijó en el sobre El sobre varias veces Si no se me equivocaron Para él el premio Yo la vi la película La marca del agua La marca del agua Es el título ¿Está buena? ¿La vieron? Es una película La gente no le enamora Es un thriller de ciencia ficción Que es un poco el estilo Que él maneja Es distinto Yo la vi en casa Me compré la película trucha No Estamos al aire No puede decir Me afané una moto Fui al preestreno Que me invitó Víctor Montoro En México Es importante ¿Dónde compraste La película trucha? Cerca de casa ¿En un coto por ejemplo? No, no En un kiosco Que antes era un videoclub Lo clausuraron En su momento Y ahora Y ahora lo habilitaron Y me meten trucho Antes vendía formal Y lo clausuraron Están como los tipos Como los que te venden Las remeras truchas ¿Cuánto cuesta hoy el trucho? Pará, pará Pará que estoy hablando ¿Qué? Pará que estoy hablando Pará que estoy hablando Organicémonos El trucho Organicémonos Pará Déjame terminar la reflexión Como en la puerta de la FIP Que están los pibes Vendiendo la remera Columbia Ah, sí En la puerta de la FIP Sí, sí La trucha ¿Cómo era? ¿Cuánto cuesta un videoclub? 40 pesos Y hay lugares Que te venden 3% Con buena calidad De película No, se ve No son los que se ríen ¿Viste? Los que la filmen No, eso era antes Salían movidos Y los que se levantaban No, no, no Se escuchaba ruido Por choclo Sí, pero Qué interesante No, pero pará Que termine de contar Dale, dale No, pero no Si es interesante Contalo No, lo que quería contar De interesante Uno de los Mejores catadores mundiales De vino Se llamaba Tim Atkins Que es el que cata hoy Los vinos argentinos Para Europa Los cata Tim Atkins Y Tim vino Y salió como tema En un reportaje Que se publicó Por las redes El tema de que la cerveza Venía como siempre De hace 30 años Dándole una guerra Dura al vino Y él agarra y dice ¿No habrá llegado el momento De que se alíen Las bodegas Con los productores De cerveza? ¿Por qué no lo piensan? Y vos sabés que Dije Este hombre no está loco Si en la cervecería Pones canilla de vino No está loco Hay mucha gente Que va a tomar Location, location, location No está loco Lo que acaba de decir Suena audaz Disrompente No, totalmente A ver Qué buena historia Tengo para contar Con los videos Así después ya Nos metemos en el Oscar Yo vivía En En uno de mis Periplos En Olleros Y Migueletes Mirá En la esquina En la esquina Está la veneciana Un lindo lugar Donde está el coso griego ¿Te acordás? Sí, señor Olleros y Migueletes A una cuadra Estaban Gorostiaga Y Migueletes Había un videoclub Había un videoclub Y al lado Un disco Hace muchos años Muchos Te diría Veinte De pronto Se empieza Cierra el disco Empieza a pintar Todo amarillo Bordes azules En los marcos Estos de boca Están en todos lados No, no, no Y viene Blockbuster Medianera Con medianera Del video Medianera Medianera No, tranquila Dejala que te suene No hay problema Sin querer Estamos acostumbrados Estamos acostumbrados Entonces Dije Chao Pobre video ¿No? Blockbuster Se fue primero Para Viene Blockbuster No me cuento Chiste No es la ruina Se encuentra El asesino Era el mayordomo Cuando usted quiere Hablar de los jaguars Como si entra así Perdido Treinta y nueve a seis Ya está Después Le cito lo diga Treinta y cuatro a nueve Entonces Bueno Resulta que Y entonces Viene pará Fue impresionante Abre Blockbuster Típico americano Los pibes con los trombones Con los sacos Una banda Con los platillos Y todo eso Digo chao Ese día Que abre Blockbuster Todos los globos Azules y amarillos Y todo eso Al lado El del video Pone un cartelito Que decía Al kilo A un peso En Blockbuster Valía Siete Entonces Bueno Obviamente Yo venía relojeando Ojo marketinero A las tres Cuatro semanas Me acerco al video Y le digo Che ¿Cómo te estás yendo? Me dice Espectacular Estás yendo mejor Que nunca ¿Por qué? Porque la gente Va a buscar Vos tenías Los estrenos ¿No? Por ejemplo ¿Cómo se llama La que dan los caras? La marca del agua Pone la marca del agua Ahí vas a buscarla Y hay 50 marcas de agua Y había 53 tipos 53 tipos Que la quieren Que querían alquilarla Los 50 primeros La alquilaron Los otros tres En lista de espera Vos dijeron No, bueno Vení otro día Entonces Yo lo que hacía Era Tenía dos películas De la forma del agua Y Le decía Te anoto Y mañana O pasado La tenés Sí, listo A un peso Versus siete Bueno Pasaron cuatro meses Y digo ¿Cómo te va? ¿Cada vez mejor? ¿Cómo cada vez mejor? Claro Porque el tipo Que venía a buscar A un blockbuster Tenía al lado El mío Entonces me venía a ver ¿Cuáles fueron Los que se murieron? Los videos que estaban A diez cuadras Cinco cuadras Siete cuadras ¿Y él qué hacía? Le iba comprando la película A Don Mango Claro Bueno Hoy no sé Hace mucho que no voy Por Gurruchaga y Coso Por Gorostiaga No, Gorostiaga Gorostiaga Y Miguel Etez Blockbuster ya no está Y el video Estaba Cerró Blockbuster Y seguía el video O sea El location ahí es Sí, claro Clave Estabas al lado Del lugar Donde La gente iba a buscar películas Y al que estaba A tres cuadras Perdía Pero decía no Claro Pero tenés que Tener el talento De sumarle a la location El talento De cómo te enfrentás A una ballena Y ponerlo Y ahí le puso un peso El tipo hizo bien Muy bien El tipo hizo muy bien Por eso lo que vos decías Eso me hizo acordar Lo que vos Cuando vos me decías Che Hoy Si yo quiero ir a vender vino Tengo que meterme En las birrerías Bueno yo estoy convencido De que tienen que barajar Estoy en una campaña Estoy hablando de eso mucho Y escribiendo mucho sobre eso Y hablando con los bodeguenos Viste Diciéndoles Muchachos Este Rompan el esquema Porque el esquema Tal como está Venían Este Consumíamos 90 litros Hace 5 años Consumíamos 27 Hace 4 26 Llegamos a 23 Y me pasó Y ya este año Preven que baja A 22 Digo Ustedes ¿Cuándo piensan Preocuparse? Porque en un momento Decís Para llegar a cero ¿Cuál es el stop loss? Claro ¿Dónde van a decir Me parece que después De 94 A 22 Algo tenemos que hacer Con las exportaciones ¿Cómo le está yendo? Y con las exportaciones Mal con el dólar Que se atrasó Entonces estamos Mirá Acaban de pasar 41 Master of Wine Del mundo Pasaron por acá Por Argentina Especialmente Mendoza y Salta Se fueron enamorados Con los lugares Se fueron enamorados De los vinos Dice Pero los precios Que ustedes están vendiendo Son impagables Les ofrecieron un vino Que valía 400 dólares Dicen Muchachos 400 dólares Yo me compro Una buena cosecha De Petrus Con todo cariño Se le decimos El vino es rico Pero alguien les tiene Que explicar a ustedes Que el precio Que están pidiendo Por los vinos No da Entonces Empiecen a bajar Los busquen Ese horizonte Que se están moviendo Los vinos De 15 18 dólares Porque los precios Están ustedes No los van a vender Sumado a Un dólar Atrasado Que no restribuye Es decir Es como un perro Que se muerde la cola Ahora Está funcionando Pero también Lo que no está pasando Willy Claudio Laura Lo que no está pasando Es que los muchachos No El vino No le está hablando De nuevo Como hacía antes Al común de la gente Desapareció Uvita Ta 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 Desapareció Pasan cosas lindas En la vida Y el Recero Recero blanco Haciendo caminar Desapareció No pero tenés que volver A hablarle a esa gente A esa gente Dijeron No vos no consumís vino Cuanta publicidad Y de 15 Vos no consumís vino Entonces ya no hay Hoy hay Tentrabricks finísimos Que son los Back in box Con canillita No se habla de eso Porque no no Ese público Es cervecero Se acabó ¿Quién dijo eso? El otro día En diciembre Perdón Almorcé con el presidente De la obra social De la industria vitivinícola Que son clientes nuestros Sí Personal directivo Yo le dije Ustedes tienen que robarse A los que hacen La publicidad de Quilmes Claro Son fantásticos La publicidad de Quilmes Son extraordinarios Tienen que inventar No Ustedes tienen que Apanarse a esos tipos Claro No sé si son internos O externos Pero William Fíjate una cosa El vino Es la bebida nacional Se declaró por ley Hace publicidad Con los fondos Que ellos aportan Para publicidad En fin Que es un monto Muy grande El monto Que ponen las bodegas Hacen publicidad Solo en el mes De diciembre En el medio De las sidras Las cervezas Los wikis Aparece el vino Y aparece Con todo afecto Ahora quiero que entiendan Esto no es algo Contra nadie Aparece Fitopáes En un grupo De 40 personas La Lomir Este es el vino Tomen el vino El vino Pero estamos en diciembre ¿De qué están hablando? ¿De quién es este tipo Para vender vino? Entonces el vino Tiene que hablar Todo el año Como hablaba Resero Blanco San Juanino Nos hablaban Durante todo el año Entonces la gente Vuelve a conectarse Con el vino Estamos desconectados El vino Entonces Los tocan a ustedes Que son riquísimos Quizás a Laura Que tiene aspectos De una persona No, no Tiene más guita Cambiarle patrimonio Es rica Laura Tiene tela Su marido labura mucho Ah, tiene marido Loco Empezá por ahí El marido Tiene hija Apunta para otro lado Justo estaba Con la boca Están los mimbres Se te enreda la boca No, pero es real No le hablan a la gente El vino No le hablan más Al común de la gente Se acabó Bueno, hay que volverle a hablar Volvamos al hielo Volvamos a la soda El varón El varón Bertrand de la Lucetta El famoso varón B De los muchachos chandonianos En el año 60 Come con un colaborador Que fue el legajo 1 De Chandon A quien lo entrevisté Durante 6 días Un tipo Un libro abierto Tipo Toda la vida con el varón Murió siendo director Era gerente De administración financiera Se jubile Murió siendo director De Chandon Néstor Brescia Y Néstor Misux Ya que en el año 60 Nosotros salíamos Con el varón Trabajábamos los dos Empezamos a hacer la bodega En el edificio Que en el viejo edificio De Techin De Florida y Córdoba Ese de carpintería Es grande Que el tipo Diga yo trabajé con varón B Bueno Entonces resulta que Nada más que nos dijo Con el varón Munchausen Entonces El varón El varón Bertrand Agarra y dice Se fijó señor Brescia No se tutearon nunca En la vida Se decían señor Fulano Y señor Mengano Se fijó Todas las mesas Tienen este Un sifón La gente le pone Soda al vino Y nosotros le vamos a vender Pino blanco Con la soda incorporada Con el gas incorporado Vamos a hacer un buen negocio Bueno 46 millones de botellas Después sí Hicieron un buen negocio No hay ninguna duda Pero Fijate en lo que se fijaba Y vos Y yo entonces empecé Con esta memoria A recorrer Cuando voy a un restaurante Cualquiera El damblé Voy Y No no Te digo para hablarte De un nivel No a la burgoña Voy al damblé Y no veo Y no ves Y no ves un sifón No no existe No existe Se apartó Porque No le podés echar No le podés echar Para Depende a qué vino Perdón En el cluberos Hay sifón En el cluberos Hay sifón Claro ¿Cuánto vamos La próxima comida Maglione Dale ¿Le buscaste un lugar? Ya el lunes Qué sé yo ¿Pero dónde? ¿Dónde vamos? Estoy Mirá Lo que pasa es que yo tengo propuestas Un poquito audaces Esta vez A ver dale Hay que pensarlas cuidadosamente Laura no entiende un pito Pero yo te voy a explicar Después te explicamos Bien lo de la comida Y lo polémico Ale Maglione Fue uno de los creadores De Cuisine Van Comprasco Y director Sí, claro Escribe la columna De los cibaritas De la Nación Sí, sí Bueno Y conoce La mayoría De los bodegones De la Argentina De la Argentina Del mundo Perdóname Bueno No, Laura El alcohol Parece que está en la mesa Este cubierto De Latinoamérica Sí De Latinoamérica Sin duda Perdón Cuando yo estaba en Moscú ¿Quién lo mandó a hablar Con el chef Del mejor restaurante de Moscú? No, no Impresionante Y a mí A mí me invitó Con Lino Impresionante El tipo me llama Y me dice Te llamo de parte Maglione Que le dio mi teléfono Moscú Lino del Volverde Ushuaia Se quedó con el churrasco Un misa en desbasti Voy a ser honesto Fuimos el día anterior A verlo A Lino Ardu ¿Sí? Ardillón Ardillón Gómez Ardillón Gómez Ardillón Entonces fuimos a verlo Y era todo centolla ¿No? Pedíamos una centolla Que te iba dando vueltito por ahí Un japonés comiéndose una centolla entera Y la verdad que no nos gusta A mí no me gusta A mí tampoco A mí tampoco Y a mi mujer tampoco Y las nenas Medio que como quedaron impresionadas Porque no nos imaginaron La centolla es impresionante Claro ¿Qué es lo que no te gusta? ¿La centolla o comerla viva? Ambas Ambas cosas Entonces Ambas dos Entonces digo Justo la última noche Que habíamos quedado De ir a lo de Lino Digo No Vaya que no podemos comer Le vamos a hacer pasar Un mal momento a Lino El tipo no va a querer Contar Mostrar lo suyo Lo centolla y nosotros Y no vamos a pasar La última noche Mal Entonces agarré Y me siento dispuesto Yo que sé Alguna cosa así Y Lino había preparado Cuad Porque Alejandro Bien previsor Cuad Y me mandó la foto Así que pero Se entendía Tenemos revancha seguro Para mayo Vamos a tener una revancha Nervi Señor Mayo ¿Tenés tiempo? Yo voy a Italia No, no No se puede hablar Con esta gente No, pero lo adaptamos El 14 vuelvo El 14 de mayo El 14 podemos Porque vamos a ir A Vamos a ir a Ushuaia Laura preparate Vamos a ir a Ushuaia Grupete de 10 Más menos Hacer un tour gastronómico Vamos a ver Con un asesor Después del 14 Por favor Con un asesor Que soy yo Claro Imagina No voy a permitir Que nos lleven a cualquier lado Bueno Pero bueno No, Lino es un espectacular Lino es tan espectacular Es un loco de remate Que de repente Cuando hay extranjero Él tiene un traje de pingüino Y el chef Aparece un pingüino Con gorro A servirle a los tipos Está loco de remate Pero se come fantástico Él le pone una garra Al restaurante Que se muere Y este Pero bueno Che, me gusta que después Seguimos hablando del vino Bueno, vamos a terminar Vamos a hablar A ver si hablamos De los ojos Le preguntamos una cosa Y no lo dejamos hablar Vos hacete la idea Que esto es así Sí Vientale gran Parecido Bueno, fue la ceremonia La edición Número 90 Sí De la ceremonia De los premios de la academia Y fue una noche muy latina Estuvo mucha Fue muy congraciado Con Latinoamérica Los premios Ganó Chile algo, ¿no? Ganó Chile Ganó México México Bueno, ya Yo me equivoqué Dije La marca es la forma Del agua La traducción Es de Shape of Water Es de Guillermo del Toro Que no solo ganó Como mejor película Sino también Como mejor director Y además Fue la película Que más nominaciones Obtuvo Trece Estuvo nominada Para trece rubros Y se llevó cuatro Mejor película Mejor director Ya lo dijimos Y además Mejor diseño de producción Y mejor música original Fue de las películas Que más galardones También se llevó De todas las Así que fue un verdadero éxito Para los mexicanos Y otro guiño Para México Fue Coco Que ganó Si bien Coco Es una película Producida por Pixar Y distribuida por Walt Disney Está buena Coco Extraordinaria Muy buena Una de las mejores películas Que vi en los últimos tiempos Muy bien Me sorprendí 100% Sentí la magia del cine Lloré Mucho Realmente Yo la vi dos veces ¿Tu nena cuántos años tiene? Tres Fui con ella Pero ella igual Fui con mi marido Mi hija Y su mejor amiga Salida a los cuatro Y sí Ellas no entendían Porque lloraba Porque claro No llegan a entender El mensaje de la película Ganó también Se llevó dos Oscars Como mejor película animada Y como mejor canción original Remember Me Además tuvo su momento de show Porque este tema Fue cantado Interpretado por Natalia Lafourcade Y Gael García Bernal Que le interpreta a Héctor En la película Hicieron un show explosivo Lleno de color Con calaveras Muchos bailarines Al estilo mexicano A mí fue lo que más me gustó Porque me encanta el tema Me gustó la película Realmente estuvo bueno el show Gael García Bernal Recibió muchas críticas En las redes Por su interpretación del tema Pero a mí me gustó Él no es cantante Es actor A mí me parece que interpretó la canción O sea, no jugó a cantar Lo hizo a mí me gustó Claro, él es Héctor Es el personaje de Héctor En la película En su idioma original Y la mujer fantástica chilena ¿Contó un poco eso? Chile Chile fue Se llevó El premio A la mejor película En Habla En idioma extranjero Una mujer fantástica Que está dirigida Por un mendocino Nacionalizado en Chile Que se llama Sebastián Lelio Y está protagonizada Por una actriz transgénero Daniela Vega Sí ¿Una audacia? Habla inglés perfecto Me llamó la atención muchísimo ¿Una audacia que te querés quedar Te morís? ¿De vos? Sí Por los chilenos Siendo un país tan contrarro Sí, sí, sí Y además se convirtió De esta manera En una En la primera película Latinoamericana No argentina En llevarse un Oscar Claro Porque anteriormente Las únicas películas Que se llevaron un Oscar Latinoamericana Fueron argentinas Sí En 1986 La historia oficial Y en el 2009 El secreto de sus ojos El secreto de sus ojos Sí Y bueno Y la tregua quedó ahí Claro Anteriormente Sí Bueno Digamos Quien hizo el secreto de sus ojos Bueno Campanella Pero después Era Ay Se me hizo una laguna ¿Quién fue el que la escribió? Sacheri ¿No? Sacheri Yo leí Los dos libros De Sacheri Que son De dos De las columnas Que le hacía en el gráfico Definitivamente Espectacular Extraordinario Extraordinario Yo leí los dos libros Bueno Hay uno Que donde Es el que más me divirtió Es un cuento Donde él dice Que odia A los nuevos números De los jugadores ¿No? Odia Que los jugadores tengan 45 73 ¿No? Y entonces cuando Lo redacta también Dice Por ejemplo Dice El técnico Llama a un Un suplente Para reemplazar Al 32 Y le dice ¿De qué? Bueno Habla extranjera Que no es poco Que no es poco ¿Verdad? Para nada Es decir Lo que yo he oído Es decir Desafiante Ustedes son chiquilines Yo soy un hombre grande Y es un hombre grande Que no me horrorizo de nada Pero cuando ves Que presentan Un transgénero Y el transgénero Gana la Es decir Se te confunde la cabeza Pero para bien No para mal Hasta donde vamos avanzando Que es brutal ¿No? Está pidiendo un corte El señor operador Un corte y una quebrada Un corte y una quebrada Y volvemos a esto Yo te explico Como es la historia Cuando entra el pibe Y se queda parado Como una estatua Porque hay que ir a un corte O no habla En una época Traía a Russell Boer Ha caído Ha caído Y si no vino a Quiarutino No hay comida Estamos en un problema Tiene el pelo De distinto color Que la barba Vamos a todos los manos Que vaya a comprar una pizza Muy raro Muy raro En los productos Preguntale a Martín Sí ¿Cuántos cumpleaños Vas a hacer? Tuyos ¿Cómo? ¿Cuántos cumpleaños? ¿Cuántos? ¿Cuántas fiestas de cumpleaños? ¿Cuántas fiestas de cumpleaños Vas a hacer tuyos? Sí Festejé dos veces El fin de semana Viernes y sábado Y me queda este viernes Es como los gitanos Que festejan tres meses Que festejan una semana entera Tiene cumpleaños Pero a quién invitamos A los mismos Sí, sí Son mis amigas Es lo mismo Pero este viernes Es una casa que alquilé Entonces es diferente ¿Alquiló una casa? Sí Le estás pagando muy bien Al producto Como diría mi hija Vianca Lo perdimos a Martín Ropa flojita Por favor Estás pagando muy bien Al producto Esto es polémica del business Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis de tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en EcoHD.com.ar EcoHD.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5254-2353 Conectate con nosotros ¿Qué viste en Punta del Este? The Post ¿Bueno? Ya está acá ¿Está acá? Sí, claro Tengo un amigo que la vio Justo mandó a Pablo Bien No, no No, no Eso lo vi Son los cines de Belgrano La vi Vi el cartel Sí, sí, sí No, no Primero Es un tema que a los argentinos No nos llega mucho El tema de la guerra de Vietnam El tema de Nixon Ya había sido bastante trillado Con Watergate Sí La actuación de ¿Por qué era así el personaje? Meryl Streep Meryl Streep Es una actuación Nada, sin gracia Porque la persona La persona a la cual interpretaba Era así La actuación de Tom Hanks Es buena Pero Tom Hanks siempre trabaja bien Sí Lo cual la película Y para mí tiene 20 minutos más Medio hora Che, che Pero pará Estamos hablando demasiado de películas de ficción Hablemos de la película de verdad En la real ¿Qué pasa en la Argentina? No, después no fue No, no Pero estoy diciendo Es un juego Juego de palabras ¿Qué pasa en la Argentina? Che ¿Son llorones los empresarios? ¿No son llorones los empresarios? ¿Por qué me mirás a mí? No, no Porque Viste Pancho Cabrera salió con los tapones de punta Algunos dicen de que Mauricio Piensa Definitivamente Yo después te miento Sí, sí, sí Me dijo No, me tienen harto de que lloren Y bueno Pero es la vida del empresario agrícolo ganadero Sí Dice que te acerque más el micrófono Todo tiene claro Es decir, en realidad el empresario Tiene que llorar Sobre todo En un país con alta intervención estatal Vos tenés que llorar en el Estado Porque es de ahí donde van a salir Algunas de las soluciones Que vos precisás para poder hacer Tu trabajo Pasa que una gran cantidad De esos empresarios llorones Maman mucho el Estado Totalmente Pero por eso digo Lo que hay que empezar a cortar Es ese vínculo tan dominante Y el que se caiga, se caiga Pero es muy duro Es decir Yo nací escuchando Comprando remeras en Uruguay Porque eran más baratas que en la Argentina Y a la edad que llego Tenés que seguir Comprábamos los vaqueros En Estados Unidos O en la gran cantidad Porque costaban La décima parte De lo que costaba Un gin en la Argentina Entonces vos decís Y en todo este tiempo No logramos arrimar Arreglar eso Seguimos con Una industria textil subsidiada Es rarísimo 60 años después Y exactamente El mismo esquema Es raro O sea que hay cosas Que hay que decir Muchachos Algo hay que inventar No puede ser Seguimos pagando Los autos más caros De América Latina Pero tampoco Bueno A raíz de eso Tampoco el Estado Da un paso primario Para poder lograr Una rebaja de impuestos Un tipo de beneficios Porque en definitiva Están hablando De darle beneficios A aquellos que vengan A instalarse Sin inversiones acá Y no el que está Siempre Y lo que estamos acá Sin inversiones No te dan un corno Es real Ese huevo y la gallina ¿No? Sí, claro No es un tema fácil De resolver Esto es como cuando Se saca el tema del aborto Nadie puede opinar Tranquilo del tema del aborto Es un tema complicadísimo Un tema con Conanistas Por lo menos Yo lo único que hago Una reflexión Es Recuerdo como abogado Una cosa Desde el momento De la concepción El feto Tiene derecho De hereditario Su padre Se mata en un auto Al día siguiente Que su madre Quedó embarazada De su marido El marido se mata Nace el chico A los nueve meses Y hereda al papá Se presenta Un asesor de menores Un juez de menores Y dice Bueno, a ver Dónde está la plata De este pibe Y el tipo hereda Si tiene derecho A la herencia ¿No tiene derecho A la vida? Ese coso Que no saben Cómo describir Hoy se autoriza A sacarlo Cuando está el corazón Funcionando Si la muerte Es cuando el corazón Se detiene La vida No es cuando El corazón Está vivo O sea Con esto No estoy diciendo Nada a favor Ni en contra Guarda Hay que buscarle La vuelta Es complicado El tema Es complicado Muy interesante El análisis De Jorge Fernández Díaz En la misión Sí, extraordinario Donde él Dijo Kirchner Néstor Metió el tema De los derechos humanos Que claro Todo depende Todo por donde lo mires Todo depende Y ahora Macri saltó Con el aborto Y con el aumento Con los sueldos Que cobran igual Equiparado a las mujeres Que los hombres Sí También Son esos temas Que están Pero además Parece mentira Que haya que debatir Si una mujer En el mismo puesto Con la misma responsabilidad Tiene que no Sí o no Cobrar Lo mismo que un hombre Es una locura Es locura Que se debata Fijate las contradicciones Argentinas El primero de marzo Cuando habló Macri En el congreso Estaban todos los Legisladores De izquierda Con un cartel A favor del aborto Cuando Macri Nombra el aborto Ninguno lo aplaude No, porque eso es Intoxicación ideológica Está bien No, no Está bien No tendría que aplaudir Por eso tienen que Abuchear ¿Viste? ¿Por qué? Porque está usando Nuestras banderas Para Tampoco lo dijeron No, no Pero digo Pero No, no La izquierda es así No pretenda que De un paso atrás Blanco es blanco Negro es negro Y lo que quieras Cambiarle el color No te lo van a aceptar Esto es lo que Transforma difícil El diálogo La derecha Extrema también Blanco es blanco Y negro es negro Yo como siempre digo Los que salieron a defender Los antiabortistas Te vas a ganar Volverte abortista Porque eran unos Del medioevo Los tipos Tremendo Pero Pero Yo creo que Yo huelo como vientos De cambio Como cosas que están Por cambiar Porque la sociedad Está pidiendo que cambien Y el tema De los empresarios Los empresarios Como comentábamos Con vos Claudio El empresario Es abstencionista No lo podés olvidar Que él esté tomando Posición política En cada caso Sí señor El empresario Tiene que dar laburo Generar fuentes de trabajo Expandirse Tiene que hacer esto Y en lo político Mirar A ver como viene la cosa A ver de que manera Le puede golpear Una situación cambiante Política O no No puede estar jugándose Abanderándose No fue sano Con los artistas No valió la pena El abanderamiento Contra la natura Jorobó todo Se emponzoñó todo Se volvió raro todo Al Pepe No tendría que haber pasado Pero bueno Pasó Exigían Porque exigieron De un solo lado Que va Quieren grita Digan que son estos Ahí la grieta Tomó la dimensión De la noche de julio Claro Esa es una pena grande Pero curiosamente En esa esperanza Como digo Algo tiene que ver Para que la cosa Funcione Vos comentaste De un grupo Los Agostinos Que compraron Finca Agostino Finca Agostino Es un caso Interesantísimo Porque es una Constructora De argentinos Muy exitosa Que está en Canadá Son dos hermanos Uno vive en Toronto El otro vive en Monreal ¿No? Sí Y esa gente Esa misma gente En su hora Compró Toda la operación De vino a granel De cartelones En una operación Que fue Era pescar Triburones Meterte al agua A pescar tiburones ¿No? Y los tipos Se metieron al agua Y terminaron quedándose Con esa operación De Japón Que era una empresa Japonesa Que importaba Vino a granel De argentina Se la quedaron completa Y ahora se tiran al agua Con esta otra operación Que aparte de haberse empezado A comprar Finca chica Pero no vienen De Canadá Ellos siguen viviendo En Canadá Son constructores Aquilatados De Canadá Los tipos Le van muy bien Pero van poniendo Esos dólares Canadiense Que les sobran Los están poniendo En Mendoza Yo siempre digo ¿Qué ven ellos Que va a pasar En el sector Y vienen Y ponen la guita Mientras las bodegas Lloran ¿Ellos qué ven Que vienen Claro Han comprado Una bodega Que viene Con muchos problemas Sí Y grandes bodegas No la quisieron comprar No Porque bueno Había que ir buscando El precio Y don José Ortega Era un hombre bravo Entonces No bajaba No bajaba Hasta que Cuando Puede haber Una estrategia De otro tipo No Y además Le empezaron a embargar Cosas claves De la bodega Entonces cuando Te empiezan a embargar La industria Barriga Ya estamos en la lona Ya se acabó El escaparte Se te acabó Y ahí es donde Termina Que estos señores También además Demuestran Nervio de acero Viste Los tipos con nervio de acero Quedaron ahí Esperando Y además Y después tenés El otro comprador Que revolotea Que es el fondo Este Del propietario De Chandon Sí Le Catarton Exacto Que no Es un fondo Que está metido En indumentaria Es dueño De una parte De Rapsodia Es dueño De una parte Está De No Se compró Baby Cotton Es dueño De De Caroware Y ahora Está mirando Y cerca De quedarse Con Vitamina Lo que es interesante Que no En estas organizaciones Internacionales Son difíciles De entender Que ellos Vienen a comprar Una bodega Argentina Tienen ya Una bodega Enorme De la más grande Del país Y no la más grande Del país Y no consulta A ninguno Están negociando No No le avisan Ni los consultan Pero ya tienen una O están negociando Con una Ya tienen una Que es Rapsodia Ya tienen una Ya pusieron Quita En Rapsodia Ah bueno Pero en marca De indumentaria Y ahora están En una muy muy grande De vino Muy muy De vino Y bueno Y espumoso Especialmente espumoso De vino Pero de las que Va a haber un campanazo Es un bravo Y este Y le informa Y yo le pregunté El otro día A los Este A los muchachos Que están en la cosa De la filial local Este De Yandón Como Como era la cosa Que sabían ellos De la operación Y le dijeron No sabemos nada Lo único que podemos saber Es que Sabemos que es un due diligence Que salió bien Y que ahora Bueno Pero no les dicen Ustedes muchachos A nosotros nos alegra Dice Que 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 el grupo Termine teniendo Dos bodegazas En la Argentina Porque ciertamente El mercado Va a tener que Escuchar nuestra opinión Vamos a roncar Mucho más fuerte Que hoy No es cierto Y es lo que promete ¿Vos sabés Quien es El que le pasa Data a Maglione? ¿Quién? Gargantini No 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 En serio Pobre No mira como Dice La marca de vino Muy vieja Sub 40 La gente sub 50 Sub 40 No es poder Venir con estas historias Querías hablar Lo dijiste En el fin de semana Del tema De la pobreza ¿No? De un video Impresionante Impresionante Un audio Un audio Un audio en realidad Del doctor Juan Carlos Parodi Que es un cirujano Argentino Con trascendencia Mundial Profesor de diversas Universidades En Estados Unidos Fundamentalmente Y creó una técnica Voy a verlo bien Para no decir pavadas Es una endoprótesis En realidad Se utiliza Para tratar Aneurismas abdominales Y parece que ha salvado Mucha vida Entre ellas la de Bergoglio En el año 81 Ah, mira vos Cuando Bergoglio Era un cura Poco conocido O por lo menos No era candidato Sí, sí, sí Y en la charla Que él da Que la dan En el Rotary En el Rotary Lo da en el Rotary Buenos Aires Él habla fundamentalmente De tres puntos Él habla Un poco De lo que ya sabemos El tema De la falta de alimentación Y la falta de educación Como influye En los chicos Recién nacidos Chicos desarrollados Cuatro o cinco años Cuatro o cinco años Y él da Tres o cuatro líneas Que son realmente terribles Que después Yo las corroboré Con un amigo mío Que trabajan A York Washington University Que es Miguel Ángel Medina Casabella Donde Él dice Él da Dos o tres Dos o tres Datos Que tuve que buscar En internet Porque lo había notado Todo Me me olvidé El papel en la oficina Él dice Hoy sabemos Que aproximadamente El 30% De los argentinos Son pobres Y que el 50% De los niños menores De 14 años Son pobres Eso es real Él dice Las familias pobres Tienen un promedio 4,3 hijos por pareja Y los no pobres Dos por pareja Y si se hace Una protección geométrica En tres generaciones más Los pobres Van a generar 80 personas Contra 16 De los no pobres Esto que significa Primero que va a haber Cinco veces más Pobres que no pobres Y segundo El tema de la alimentación El tema de la educación Va a generar Adultos Con poca capacidad Intelectual Disminuida Educación insuficiente Y es el futuro Del país Hace muchos años Un amigo mío Decía De mala manera No bueno Decirlo Pero decía Mientras Nosotros tenemos Uno o dos hijos Ellos tienen cuatro o cinco Ellos votan Cuando sean grandes Y eso No Y reciben subsidios Por cada hijo Bueno La solución Que da Parodi Claro La solución Porque Parodi No se queda en la anécdota De que el país No, no, no Claro Él comenta Sobre el final de la charla Da una opción Tipo a lo que pasó Con China Con el tema De la De evitar los nacimientos De tener nacimientos Claro Que te paguen planes Hasta el segundo hijo Hasta el segundo hijo Porque dice Que hay mujeres De 17 años Que se embarazan Tienen un hijo El otro año Cuando están terminando El primer subsidio Vuelven a embarazarse Para así permanentemente Estar siendo sostenidas Por el Estado Y esos chicos Están naciendo En ambientes Donde realmente Hay delincuencia Hay pobreza Y hay marginalidad Él lo que ve Es decir Disminuir desde el Estado El tema del apoyo económico De esta gente Como hicieron los chinos Con el tema De que haya solamente Un nacimiento por pareja En las ciudades Y dos en los Ahora En los campos Hoy Podemos imaginar Un gobierno Que tenga Esas características Porque La verdad Que si hay algo Que ha hecho Este gobierno Es ser bastante disruptivo Y se ha metido Sorprendernos En terrenos Complicados Es complicado Cada una de las cosas Que vos vas viendo Es un gobierno Arriesgado Es un gobierno Que no tiene Nada de conservador No tiene filtro Que va para adelante Siempre Es un crown Que va para adelante Siempre Es un gobierno Que tal vez puede Bueno Fíjense lo que está pasando Con el presentismo De los maestros A ver Hay algo Me dijeron hoy Que es muy interesante Para analizar ¿Cuál es la diferencia De este paro Versus el paro anterior? El paro del año pasado No tenían Los agarró En el gobierno Sobre todo En la provincia De Buenos Aires Con poca Información Informatizada Valga la redundancia Este año No ¿Qué encontraron? Que en febrero Hubo 20.000 pedidos De licencia Desde el 14 de febrero Hasta ahora Es una locura Si yo leí No lo pude creer 20.000 pedidos De licencia No lo pude creer Por cada aula Hay tres maestros Uno trabaja Entonces Antes Era imposible De controlar Hoy estás informatizado Hoy la Big Data Juega Un partido Muy importante ¿Por qué? ¿Y qué me pasó? Tuve un cumpleaños De alguien muy allegado A mí Que es Docente De Y que es del mundo K Que hoy fue a la marcha ¿No? Entonces Primer reacción Digo Che Vas a ir A Vas a la Playa de Trapagos Sí, por supuesto Pero estamos Estamos mal Porque hay muchos Que por el tema De los descuentos Del presentismo Son No me dijo Son unos carneros Pero No se están plegando ¿No? Pero fíjense Como La jugada Del presentismo Que es Ni más ni menos Que productividad En el mundo empresarial Debilitó El paro Sistema de premios Y castigos Claro Y no Porque aparte Nos dan apenas 500 pesos por mes Que es un No sé No sé si es mucho o poco Pero es un número Porque si vos te fijas Por cuánto están discutiendo Depende en qué sueldo Claro Pero en el sueldo De un maestro El sueldo tuyo De Marlioni No se siente En el maestro Se siente ¿Por qué Nosotros doy Y en el tuyo No? ¿Por qué se mete? ¿Cuánto vale un cubierto En el Club de la Miranesa? 300 pesos Ah la mierda Dos cubiertos Ah la mierda Dos cubiertos Dos cubiertos Dos cubiertos Uno coma ocho Claro Si está vacío O no No Gracias a Dios Entonces Conceptualmente El tema de la productividad Cómo empieza Y de la big data Cómo va a cambiar Yo creo que el año que viene Va a ser Más Fuerte aún Este tema De La tecnología metida En las discusiones sociales ¿No? Con números Siempre es más fácil Por supuesto Por supuesto Acá me Me acota un oyente Amigo mío Eduardo Brown Sí Que dice que En la India Subsidiaban la esterilización De los hombres Que era más barato Con mejores resultados Bueno Pero en la India Pero en la India Ha cambiado mucho también Eduardo No te olvides Que hoy tiene un 20% De población Clase media Así que bueno Nada Vos fijate que Una de las oposiciones Que planteó Muy enérgica Se opusieron Al examen de aptitud El maestro ¿Cómo te vas a oponer Que te hagan un examen De aptitud? Porque no son aptos ¿Entendés? Claro ¿Qué estás expresando? Con deporte Al examen de aptitud Y yo no soy apto Es decir Entregaron las netbooks Para los chicos Que fue una obra magnífica Y dice yo Y resulta que los maestros No las sabían manejar Una de las cosas El chico El chico era el que le explicaba La netbook al maestro Porque los chicos Tienen esa cosa Intuitiva Fabulosa Una de las cosas Que decía Parodi Era el tema De que los maestros Que enseñan las villas No son maestros Con lo cual Se les agradece La aptitud El actitud El entusiasmo No la aptitud Sino la actitud El entusiasmo Pero en definitiva No son maestros Y por lo tanto Los planes de estudio Pueden estar generando Pueden no ser Los que correspondan Laura ¿Tema para después del corte? Seguimos con los Oscars Vamos con los Oscars De hecho No sé si por eso Pero bueno De los Oscars Hubo pequeños guiños Acerca de ese movimiento Si quieren les cuento ahora Sí, dale Contá el guiño Contá el guiño Ahora me quedé con él Guiñemos Guiñemos Están los oyentes Desesperados Están llamando a todos No hubo consignas Como en eventos anteriores En cuanto a vestimenta De ir todas vestidas de negro No hubo consignas así Bien definidas Algo de repente ¿A Trump le pegaron o no? No, a Trump No sé si no escuché nada De que le hayan pegado a Trump No, no hubo Hubo un par de comentarios Y muy al pasar Pero no, nada directamente Pero sí Tres actrices Que fueron víctimas Del productor Harvey Weinstein Que fue uno El que levantó al final Todas las perdidas Y si no hubiera sido Ese gordo estúpido Estaríamos todos Viendo más tranquilos Es un chiste Claro que es un chiste Porque se van a enojar Los que están del otro lado Sí, sí Llegamos y está el patrullero Me están esperando abajo Claro Tres actrices Que fueron víctimas De este señor Ashley Shud Anabella Zorra Y Salma Hayek Estaban las tres juntas Estaban las tres juntas Que fue un momento No sé Sí, fue un motivo Y fue fuerte también Porque son tres mujeres Que fueron víctimas De él Y han pasado momentos Muy duros Dieron un mensaje Contundente Y presentaron un video En donde algunas Colegas suyas La actriz Mira Sorvino Que también fue víctima De este productor Y otros directores Dieron un mensaje Reclamando Igualdad de género Y razas En el futuro Del cine estadounidense Además la ganadora Al Oscar Como mejor actriz Francis McDormand También pidió Que todas las mujeres Se pusieran de pie Y se hicieran notar También como Un guiño a las mujeres A todas las nominadas A todas las nominadas A todas las nominadas Pidió que se pusieran de pie Que eran un montón Claro Que incluían Los casos técnicos Y los otros Claro, todas las nominadas Mujeres Sí, sí, mujeres Exactamente Esas fueron las pequeñas Sí, el conductor Jimmy Kimmel Se llama No sé si me estoy equivocando ¿Cuál? Uno de los conductores Jimmy Kimmel Que hizo algunos chistes Que no sé A mí no me cayeron bien Esos chistes Primero El subtitulo El hablado De los traductores Era Un desastre Un desastre Porque el inglés No podés oírlo Porque está muy bajito Más allá de que uno No es una maravilla Hablando inglés Pero por lo menos Algo entendés No, pero tal vez Algunas frases podés Y lo literal de ello Era muy literal Y lo que pasa Que los chistes En general Cuando se traducen Pierden la gracia Pero es unos chistes raros Como bueno Con el Oscar Mejor no tenemos problema Porque no tiene pene Fue como bueno Medio raro No sé bien Qué quiso hacer Con esos chistes Eso creo que está Creo, creo Venimos a decir algo Personas Creo que está vinculado Con el tema De la única escena Que hay De sexo De la forma del agua Donde La muda Le aclara a la negra Cómo había hecho el amor Con algo que no Es probable Que tenga algo que ver con eso Sí, porque después Dijo algo bueno Lo aclara gestualmente En la película No, porque igual dijo Que mal que venimos los hombres Que las mujeres Terminan saliendo con peces Porque bueno La forma del agua Es como un monstruo Muy raro Una figura Mística Bueno Hay peces y peces Tampoco Qué sé yo Es una cosa Hoy los sub 40 Coincidís conmigo Que fue una ceremonia Bastante aburrida Fue aburrida Fue aburrida Es más Yo creo que El in memoriam Que hacen siempre Con los muertos No había ni siquiera Muertos ilustres Había muy pocos muertos Aparecían Además estaba como feo Aparecían las caras En algunos aparecían Como pequeños recortes De actuaciones En otros no Sí, sí Entonces era algo raro Como hecho muy así Y no más Parecía Sí, es cierto Sí Esto es Polémica del Business Así es Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros ECO Arroba Ecomedios Punto com ECO ¡Gracias! 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 A nivel de rugby hay tres selecciones. La selección mayor son los Pumas. Esto no es una selección, es un equipo de los jaguares, porque en realidad es una franquicia que juega el Super Rugby, que es un campeonato que se juega con dos equipos, que hay cinco sudafricanos, cuatro australianos, cinco... son más, son más de doce, son quince, creo. Y un equipo argentino que son los jaguares. Es una franquicia, los jugadores son profesionales. ¿Está la segunda temporada? La tercera. La tercera. El tercer equipo a nivel es Argentina 15, son la mayoría de jugadores seleccionados en los clubes de la Unión Argentina Rugby. Después está el Seven. Este fin de semana hubo todo. Hubo Seven, hubo Jaguares y hubo Argentina 15. Lamentablemente perdimos en todo. ¿Cómo perdimos en todo? Sí, y perdimos con un equipo... El Seven, vamos al Seven. El Seven se jugó el Seven de Las Vegas, viernes, sábado y domingo. Los Pumas 7 llegaron a la final de oro. Ayer a las 21.30 jugaron con Estados Unidos. Mirá vos, ¿eh? Estados Unidos era un equipo que es la única balada que conocían a la de... Sí, sí, la de fútbol americano. La de fútbol americano. Y ninguno de sus seleccionados. Los demás todos tienen a alguien. Y bueno... ¿Es una decisión política o es una decisión...? Es una decisión de la Unión Argentina Rugby. El día... Decían que no puede haber extranjeros. No puede haber. La UART decidió eso. Sí, sí, que no hay extranjeros en el equipo. Tampoco pueden jugar los jugadores que están jugando en las Uniones Europeas. Hay muchos jugadores iguales, que es un tema muy complejo. El día sábado, los Pumas le ganaron a Nueva Zelanda por novena vez en campeonatos reducidos de 7. El Rugby 7 se juega en cancha grande, 7 jugadores por equipo, 7 minutos cada tiempo. Sí. Es terriblemente cansado. Le ganaron a Nueva Zelanda, con lo cual pasaron a jugar las finales y semifinales por la Copa de Oro. En el caso de Ola de 7 se llama Medalla de Oro, no es más Copa de Oro. El domingo le ganan al equipo número uno del mundo, anterior campeón, que es Sudáfrica. Un partido cerradísimo sobre el final, le ganan a Sudáfrica. Clasifican a la final. ¿Y pierden con Estados Unidos? Y pierden 28 a 0 con Estados Unidos en la final. ¡Oh, no! ¿Qué pasó? Estados Unidos estaba jugando muy bien, tiene un equipo durísimo, mucha fortaleza física. Cuando vos llegás a una final de 7 vení de jugar, a este nivel se juegan 6 o 7 partidos, pero los 7 que se juegan a la club capaz vení de jugar 15 partidos, de 7 minutos. Sí. Y no lo vi porque fui a cenar con mis tientas y mis hijos, así que no lo vi anoche. Y después le pasó algo parecido, hace 3 años, 4, por instancia de Agustín Pichot, vicepresidente de la World Rugby, que es la FIFA del Rugby, y logró que se arme lo que ya existe en el hemisferio sur, que es el Rugby Championship. Sí. Que desde hace 4 años o 5, juega Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, las 3 potencias más importantes en el rugby mundial, a la cual se agregó Argentina ya desde hace 4 o 5 años. Jugamos un campeonato que se juega de julio a octubre. Agustín Pichot creó el American Rugby Championship, con equipos como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina. Creo que no hay otro más. Son los equipos que están jugando. Por supuesto que los dos primeros campeonatos, o el primer campeonato lo ganó Argentina cómodamente, Estados Unidos todavía no había preparado un equipo competitivo. El equipo que le podía estar haciendo en aquel momento sombra a Argentina en América era Uruguay. Uruguay ha caído mucho. Creo que en Argentina ponía una Argentina 15, que es un equipo de tercer nivel. Se juega el año pasado la segunda convocatoria del Rugby Championship. El último partido, porque se juegan todos contra todos, y por acumulación de puntos sale el campeón. El último partido estaba jugando Argentina con Estados Unidos, los dos venían con una diferencia muy chica a punto, que si el partido terminaba empatado por diferencia de resultado, ganaba Estados Unidos la copa. Venía Argentina ganando por tres tries de diferencia, cómodo, se dejan estar, se dejan estar, en el último minuto le hace un try a Estados Unidos bajo los palos, termina empatado el partido, y los campeones son los norteamericanos. Mirá. Esto fue el año pasado, dijimos fue un accidente, no es un tema, no va a volver a pasar. Primera fecha de este año del Rugby Championship, jugaban Estados Unidos y los Pumas, y la Argentina. Era el partido definitivo, ese era el partido de ganar. Y perdimos, perdimos jugando mal, veníamos a ganar, perdimos por dos tries, nunca más lo pudimos alcanzar a Estados Unidos, porque ganó el resto de sus partidos, incluso jugó, teníamos cierta esperanza, porque el último partido era con Uruguay, ellos, nosotros con Brasil, a ver si Uruguay le podía hacer fuerza, terminó 69 a 16, ganando a Estados Unidos. Nosotros le ganamos a Brasil con un jugador menos, nos expulsaron a un jugador en el primer tiempo. Así terminó la cosa. Y queda para el final ya los Jaguarios, los Jaguarios el sábado a las 18.40, jugaron en Vélez, su tercer partido... Mucha gente más o menos. No, habría 8.000 personas. Nosotros entramos, fuimos con Fede, Juan y Santiago, podíamos llevar al resto de la familia, no había problema. Era el tercer partido que jugaban los Jaguarios, los dos primeros jugados en tierras sudafricanas perdieron. Se suponía que este partido era un poco más complicado, porque Hurricanes es un equipo neozelandés, y que tiene, jugaron ayer, de los 15 titulares, 9 eran All Blacks. Entre ellos, Buden Barrett, que es la apertura, hoy el cuasi seguro titular de los All Blacks. Primer tiempo parejo, 12 a 9, cometieron errores, ellos cometían errores. En segundo tiempo sale Jaguarios un poco más apretar contra la marca, tuvieron dos posibilidades de trae neta, se perdieron y perdimos 34 a 9. Ledesma me gusta como entrenador, es un tipo que sabe mucho de él. Claro, sumador a Mario Ledesma. Tiene que volver a... Argentina toda la vida fue muy fuerte en lo que era el Scrawn, la formación del Scrawn. Siempre fue nuestro caballito de batalla. Y Ledesma es especialista en Scrawn. Es especialista, estuvo integrante del equipo de Australia, que le cambió la cara a Australia. Y nada, hace 3 o 4 años alguien decidió que el Scrawn no era importante. ¿Quién es ahí? ¿Cómo está? El entrenador que había en ese momento. Urcada es uno de ellos y Aspinina Pérez es el otro. Decidieron que no era importante el Scrawn, que había que jugar de otra manera, lo cual yo lo valoro. Pero si no tenés otra manera de jugarlo, el Scrawn sigue siendo importante. Perdimos un montón de partidos. El año pasado habíamos ganado los primeros 5 partidos en Buenos Aires. Levantó la esperanza de jugar y después no fue mal. Y ahora venimos con 3 partidos, partidos abajo, los 2 próximos. Ahora hay 3 fines de semana seguidos de vuelta a rugby acá. Jugamos con las franquicias australianas, los Waratahs, los Reds y otros más que no me acuerdo. Y que se supone que son equipos un poco más accesibles, pero si jugamos mal podemos jugar, y discúlpame el término, con Atlas, rugby. Sí, vino. Chiarutini, ¿cómo andás? ¿Bien? El Rani, sí. Eso de Atlas, rugby. ¿Por qué no, Chiaru? ¿Por qué no? Inclusivo, exclusivo. ¿Cómo le va, Joder? ¿Cómo anda la mesa? Muy bien, todo tranquilo, acá extrañando. Hay otro olor a perfume, ¿no? No hablo de un jamón crudo que has traído. Vamos por la aula. Totalmente, cambiamos. Perfume de mujer lo cambiamos por el... Saludos a la familia, bienvenida al grupo. Cambiamos el perfume de mujer, lo cambiamos por el jamón de Gustavo Noves, que está en la ruta. Le puse los auriculares, así que no te escucho. Bueno, me encantaron el himno, el hit del verano, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Cantaron el hit del verano? ¿Cuál es? Ah, el Mauricio Macri. ¡Parrichón! El de PQ, este sí. No, no lo cantaron en Vélez, que va a tener aquí. No, en Vélez no lo cantaron. No, pasaron dos cosas muy interesantes, que tienen que ver con la política. La primera de las cosas interesantes fue que los borrachos del tablón dejaron en claro que el enojo contra Mauricio Macri es porque la barra brava de Boca va a Rusia, mientras que el gobierno entregó 400 nombres de barra bravas de otros equipos que no van a Rusia. Y el segundo fenómeno muy interesante fue en un equipo chiquitito, uno que anda por ahí perdido. Yo no sé si con Vélez corta, algo así como Ban, Banfi, Ban... Vos seguís jodiendo, aprende cómo se llama el equipo, por lo menos. Ah, va con Vélez, va con Vélez. 1896 fue fundado, escúchame. Tienes más años que Bob Magnione y yo. Ayer pasó en la cancha de Banfield que intentaron algunos hinchas de comenzar a cantar el cantito y la hinchada de Banfield se les puso arriba y cantó cosas del equipo. Sí, señor. Es decir, por un lado nos estábamos dando cuenta que esta manía de Mauricio Macri ha sido movilizada por la kirchnerista Barras Unidas Argentinas, que con un documento que entregó el gobierno a los servicios de seguridad rusos, dieron 400 nombres de barra brava que no van a poder pasar por Moscú. Y cuando decimos que no van a poder entrar, no van a poder entrar. Hay un acuerdo entre barra brava rusos y barra brava de la 12 para que ellos sí puedan pasar y hacerle bullying a los hooligans, si no es para matarlos directamente. Y que hay un malestar en el fútbol, más allá de los resultados deportivos que también existen y algunos arbitrajes que colaboran. Es interesante que después el kirchnerismo se ha ido metiendo en todo esto. Y se ha quitado valor porque justamente el sábado, en el partido de San Lorenzo, ganaron las primeras remeras, las primeras gorritas. Con lo cual, un lema que podía llegar a ser lacerante para el gobierno, que podía llegar a lastimarlo, que podía llegar a... Que generó preocupación en la Casa Rosada inicialmente, está comenzando en poquito tiempo a devirtuarse. Es el clarimiente, ¿no? No, no, sí, pero lo que pasa es que ese es el clarimiente, pero que hace caso, es como el rayo peronizador, es otro fenómeno muy interesante de redes sociales, nada más que no salió de Twitter, quizás ponía algo en Facebook. El rayo peronizador fue una forma muy dura de denostar al peronismo, o muy particular de calificarlo, o descalificarlo. Pero lo cierto es que lo que estamos viendo es que los movimientos para dañar al otro, o sea, sea para dañar a la imagen del peronismo que ya la tiene dañada, o del mayor violón que ya también la tiene dañada, fracasan al poquito tiempo. Si bien hay polarización, la gente no compra tonterías. Y en eso quiero montarme el tema del aborto, o el tema de la despenalización del aborto. Porque estamos hablando de no penalizar el aborto, sino de que ahí tiene que ser obligatorio el aborto. Y acá hay un punto muy interesante. El gobierno, alguna gente del gobierno, quiere avanzar en una consulta popular. Porque si bien hay en el diputado 670 legisladores a favor de penalizar el aborto, se sabe que en el Senado no pasa. Pero la consulta popular nos metería una campaña electoral. Y nunca viene mal una campaña electoral después que perdiste capital político. Y el gobierno dilatidó el capital político que da la orden en octubre. Con lo cual, en la Casa Rosas, realizando, que no valdría la pena hacer una buena consulta popular con 4 o 5 temas. Por ejemplo, bajar la imputabilidad para los menores a los 14 años, si hay que darle o no salud gratuito a los extranjeros, o firmar acuerdos de reciprocidad con el exterior, dar la despenalización del aborto. Quizás también podríamos ver el tema de la marihuana, o sea, el consumo libre de drogas. Y entonces todos estaríamos hablando o del mundial, o de estos temas. Eso a partir de mayo. No hablaríamos de los casos de corrupción, no hablaríamos de los problemas económicos, no hablaríamos de la estúpida guerra que se ha declarado entre el gobierno, los economistas ultraliberales y el empresariado. Y no tiene ningún sentido, porque son todos de la misma, más o menos, te diría, del mismo country. Y se están matando, insólitas y estúpidamente. Por el tema de los llorones. Por un lado vos tenés, la pelea, el número 2 de Nicolás Dujovne, salió con una nota muy dura ayer, calificando de plateístas a Javier Milley, a Roberto Cachanosky, a José Luis Alberto, a todos los economistas ultraliberales que proponen ajustes más o menos salvajes. Sí. Descalificando sus argumentos. Lo cual, está bien que hay una guerra de argumentos de cómo debe ser el ajuste, sí o no. Pero no que un funcionario llame plateístas a los economistas que están en el llame. Y por otro lado, las palabras insólitas del Ministro de Producción, Pancho Cabrera, diciendo que los empresarios tienen que dejarse de llorar y poder invertir y competir. Que fue respondido, fue una respuesta ante una avanzada de algo llamado Tomate 2000. Tomate 2000 es una organización que se organizó que creó hasta el año 2001 para modernizar la producción de tomate, de al de vuelo y crecer. Formaba parte de una idea de crecer como fue en su momento la inversión que se hizo en el balance de un joconel ajo que durante un tiempo muy largo penetró mucho, mucho en Pratip. Creo que al día de hoy todavía es una producción que está penetrando muchísimo dentro del mercado brasileño en la venta de ajo. Lo mismo era acá para frenar cualquier tipo de importación. Y hoy hay una verdadera batalla porque se está importando tomate. Y está quedando tomate en la planta. Y hay hierbas de empresas. Y entonces se ha desatado esta batalla. Sube la temperatura. Hubo problemas con el Echere en Mendoza. Subieron la situación con este comunicado, un gran comunicado que le dio la gente de Tomate 2000. Respondió el ministro de producción y terminó saliendo la gente de Tomate 2000, la gente de la Unión Industrial Argentina, la gente de la Federación Escolonómica de Buenos Aires, la gente de la Unión Industrial Argentina, la provincia de Buenos Aires. Salió la gente de ARCOR, todos a responder, en una insólita guerra que también incluye una batalla entre el Techin y el gobierno por la importación o no de chapas, algo que ya lo contó José Pérez Rubio en el programa, y una batalla muy secreta que hay con el grupo Madanes con el tema de importar, permitir la importación o no de Arminio. Y algo que pasó la semana pasada, y ya con esto terminó el monólogo, el gobierno en la semana pasada, y esto es bueno que Mingo después nos analicemos con él, reguló que autorizó la construcción con premoldeados. Sí. Con lo cual revoluciona la industria de la construcción de la República Argentina. Y también la industria tradicional de venta del cemento, de la venta de la arena, de la venta del trato rodado. Dicen los que dicen que saben que una construcción puede bajar hasta 40% su valor. Y obviamente hay gente que está muy enojada porque se le está haciendo parte de su negocio. Esto el gobierno lo mandó despacito por abajo, lo publicó lo cual y nadie en la Cámara de la Construcción dijo ni una palabra, nadie, excepto el cementerio, la Cámara de la Cementera dijo nada, nadie, esos grupos que ganaron la construcción dijo absolutamente nada, nadie de los desarrolladores tampoco y mobiliarios. raro. Tenemos en cuenta que es un sistema que puede bajar la producción de la mano de obra que es la producción de la unidad en un 40%. Cosas que pasan en Argentina. ¿Tenemos combustible hoy o no tenemos combustible hoy? Hay poco combustible, hay poco combustible, pero hay juguito, así que estamos. Che Clauduito, bueno, nos vemos en la próxima. Sí querido, espero que tarde nada a la casa y poder llegar al programa sin problema. Gracias querido, hasta luego. Abrazo grande para todos. Adiós. 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 ¿Vamos con los Oscars algo más o no? De los Oscars no, no mucho más. Tiene razón acá, que fueron aburridas, no hubo Willy. Gracias. No, no hay demasiadas sorpresas ni ningún show divertido, eran bastante aburridos, menos el de Coco, Remember Me, que es así. Acá le pegaron en la tele a Gael, le dieron también. Y bueno, porque él no es que se plantó y cantó entonando, no es cantante, interpretó la canción, a mí me gustó, a mí me encanta. Sí. Le voy a hacer una pregunta a Laura. Dale. ¿Qué edad tenés? 36. No, 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 perdón, puedo hacerlo. ¿Y vos qué edad tenés? 64. ¿La duplicás? Puedo hacerlo porque es una chica joven y te das que la duplico. Hoy hace 30 años moría Alberto Ormedo. Sí. Por eso le preguntaba qué edad tenía, porque ella tenía simplemente 6 años. Habrá suído hablar de Alberto Ormedo, no lo has visto. Recuerdo el día en que falleció y estábamos en toda mi casa, toda mi familia tristes, porque a mí me divertía mucho. Y bueno, después uno siguió viendo sus sketchs muchísimo tiempo. Cada vez valen más. En ese momento era un poco para los que estábamos acá era un poco un humor medio zarpado. Pensá que en esa época nosotros veníamos reciente de un gobierno militar con lo cual ese tipo de humor era un humor medio zarpado. Lo ves a la distancia y es fantástico. Es el tipo, yo creo que es el tipo que hoy sigo viendo las películas de Porcelio Olmedo. Nada me divierte más que eso. Y él se sigue riendo, él tenía un talento para hacer reír único, porque yo creo que él se plantaba y te hace reír por más que no diga nada. Sí, sí, lo mismo Leroutier, ¿no? Leroutier, sí. Y sin una sola mala palabra. Es impresionante. Exacto, sí. Yo te diría que Leroutier creo que es un ícono en Latinoamérica, seguro, y te diría España. Y España, España los adoran. España, ¿no? Ganador del premio de Asturias más de una vez. Han ganado el premio de Asturias más de una vez. Sí, estaba viendo ahí en C5N que renunció Aníbal Ibarra a ser abogado de Cristina. Duro poco, digamos, ¿no? Él dice que amenazaron a los hijos. Así es. Un colega, le amenazaron a los hijos, claro, también amenazaron a estas personas. Le amenazaron con hacerlos socios de la campaña. Recién en el comentario que hizo que Artina N, faltó un dato que se publicó en los diarios en el fin de semana, es que descubrieron cuatro cajones que había preparado. Ah, sí, sí, sí. Con Boca y con Macri. Con Macri, sí. Y descubrieron que la guita provenía de la Cámpora Rosalina. Ah. Era la final de la Cámpora. Es decir, esto no es un misterio. Acá, sabemos que en algún lado, en algún lugar, hay mucho dinero y ese dinero está fluyendo para este movimiento de este tipo. No nos equivoquemos más, no creamos que la gente se puso graciosa de golpe, ¿no? Ponés 50 personas distribuidas adecuadamente y armaste el colgorio. A mí me llamó la atención lo que dijo Fernando Meiter cuando fue a la asunción del 1 de marzo de Macri. Y su primera atención porque no apareció en ningún lado. ¿Te fijaste? Sí. ¿Qué pasó? Muchos cánticos en contra de Macri en el recorrido que lo habían insultado cuando pasaba. Lo interesante fue que no salió ni en C5N que se hubieran regodeado filmándolo. No sé. También apareció Macri después saludando al público que había 15 personas. Bueno, sí. En buena hora, hoy es todo por Twitter. Macri le está llegando más a la gente de la clase media, media baja que a la clase media. Sí, clase media baja. Sí, sí, claro. Había hablado con otro empresario. Fíjate la percepción, ¿no? Porque está llegando, es verdad que llegan las cloacas, se me llega que el agua corriente. Nosotros no entendemos lo que significa, es muy difícil entender, tener este agua corriente. En la canilla en el barrio, no sabemos que no le moví, ni menos padecido. Entonces para un tipo que decís, no, ahora la canilla es en tu casa, ahí está el tanque donde está el agua corriente. Es una maravilla y está muy inteligentemente... Y con las rutas, ¿eh? Y con las rutas. Claro. Hoy hablaba con un empresario que es del PRO, no milita, pero sí es del PRO, y él me decía, hay muchos de nivel de clase alta, empresarios, etcétera, etcétera, que están medianamente enojados con Macri, por un motivo que corresponderá a cada uno, saber por qué está enojado con Macri. Y está dándose un fenómeno, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, a partir de la gestión de María Eugenia, con el tema cloaca, el tema del asfalto y todo lo demás. Mucha gente de clase media-baja que está empezando a mirar con cariño. A sentir los beneficios, claro. Y él dice, esto seguramente va a servir mucho en las próximas elecciones porque el de clase alta no tiene a quién votar. Podrá enojarse con Macri. Claro. La alternativa es siniestra. Podrá enojarse, como yo me podría enojar con el pelado por la bicicenda que vive haciendo en la ciudad, que me tiene harto. Sí, sí. Pero ¿a quién vas a terminar? Es otro pelado, ¿eh? ¿Eh? No es más, Dietrich, que hoy cumple años. No, no estoy hablando de Dietrich, estoy hablando del señor gobernador de la ciudad de Buenos Aires. Claro, no, porque está bien, porque el que ahora está construyendo también es pelado, Juanjo Méndez. Sí, pero, claro, no estoy hablando del señor gobernador de la ciudad de Buenos Aires. No chichonés, son temas importantes. Rodríguez Larreta. El amigo Rodríguez Larreta. Sí. Quiero saber qué va a hacer con Corrientes cuando sea peatonal los lunes de junio a las once y media de la noche. ¿Qué hacemos con el tráfico? ¿Quién corno va a estar por Corrientes peatonal y vos no vas a poder pasar ni con tu auto y si yo quiero ir al teatro, como voy mucho al teatro, voy a tener que dejar el auto, vayas a verlo. Otro Sodoma. Qué interesante, el otro día fui al Colón a escuchar la orquesta filarmónica que tocó Leonard Bernstein. Sí. Maravilloso, una cosa, el alma llena, después vi que lo hicieron en el Mar del Plata y viéndolo por televisión, la gente, que eran 40.000 personas, enloquecía, una locura, una maravilla. Me impresionó la indumentaria de la gente. ¿En qué sentido? Llegué a ver señores en Bermudas un viernes, un jueves a la noche. ¿En el Colón? En el Colón. Yo miraba, todavía pregunté porque hacía tiempo que no iba, pregunté a quien me invitaba a su palco y dame el dress code porque hace mucho que no voy, ¿cómo hay que ir vestido? Me dijo, mirá, yo voy de sport con sacos sin corbata, siguiendo la moda nacional y popular. Pero, o sea, que no era nacional y popular, estaban muchachos en Bermudas, estaban muchachos en zapatillas, un jueves a la noche porque está el abono del Domingo Vespertino que van los muchachos sin mangas incluso, bueno, es otro tema, ya venimos de la cancha y con lo cual está fenómeno porque hay que llevar la cultura a todos lados. Pero me llamó la atención esa, yo no sé si hoy en Estados Unidos vos entras al Carnegie Hall, alguno de esos monstruos de Bermudas, yo creo que no. Bueno, yo cuando estuve hacía 14 grados bajo cero, así que de Bermudas. No había manera de Bermudas, no. Pero el año pasado cuando fui al Metropolitan a ver este Nabuco, que encima cantó Plácido Domingo, la gente estaba muy bien vestida, pero hacía 14 grados bajo cero, yo también. Sí, pero vos por el frío no te vestís muy bien, te pones una campera de esas caras que tenés vos. más o menos, más o menos le ganas con un pantalón clarito, no vas a mangar con risa. pero vos te pones tu campera cara, todo lo que luce nervios caro, con todo eso. Mi gran amigo Alejandro César, que ya no está, un día me dice, Claudio, vamos a ir a comer a algún lado, entonces, me diste a acordar vos, Magliones, vamos a ir a un restaurante, se llama El Río Davia, yo no lo conocía, y entonces le digo, che, bueno, dress code, digo, ¿cómo voy vestido? No, como el Jockey Club, saco el corbato. ¿Qué? El Río Davia era un bodegón como el alberto, no se lo que sabe. Yo como un nabo. Quiero avisar que fui al cotorro. ¿Dónde está? Pulpería El Cotorro, que queda justamente en la esquina de, no es Pepiri, creo que es Pepiri, y Chutro. ¿Uy eso de qué? En Parque Patricio, Parque Patricio. En una orilla del riachelo prácticamente, ahí, atrás del edificio actual de la municipalidad, seguís dos cuadros en una esquina. Maravilloso el lugar, pero, maravilloso el lugar, maravilloso el tipo que hace 15 años puso el lugar, que se canso, yo me cansé de elogiarlo como lo tenía, él y todo, y dijo, ¿cómo se te ocurrió esto? Dijo, mira, la verdad que todo esto lo inventó Graciela, mi mujer. No, hombre, 45 años, ¿eh? Sí, bueno, no, en realidad, Graciela me inventó a mí también, es decir, todo el lugar, y yo subo una invención de Graciela, que no estaba, y me pareció una cosa tan auténtica. ¿Tenés comida de boigón? No, milanesas de órdago, de órdago, maravillosa. ¿Hay gramás hoy? ¿Eh? ¿Hay gramás? No, estoy promoviendo, tengo que ir a probarlo. ¿Tortilla de papas? Tengo que ir, sí, sí, eso seguro. Favoritas. No, seguro, por eso, tengo que ir a probarlo, porque me dijo, no, no, si vos venís con gente, yo lo hago. Te dije, no, voy a hacer una cosa. ¿Cómo vamos con los polémicos? Es buena idea. Bueno, te digo, es un viaje, yo sugiero tomar el sub-TH, ¿viste? Es un viaje. Bueno, toma calor. ¿Hay lugar para estacionar? Es un viaje. Es bueno, a mí me voy a hacer cerca de casa. ¿Cómo? Está todo vacío, esa es la delicia del lugar. Eso es lo bueno. No hay nadie, entonces vos llegás, ponés el auto en la puerta, elegí la sombra, ese día que fuimos, elegimos la sombra, ponélo allá que hay sombra, una maravilla. ¿Solo a mediodía o a noche también? Mediodía seguro, noche hay días, tengo que averiguar qué es noche. Bueno, averiguaba, hacemos, hacemos un polémico ahí. Le aclaramos a la niña que tenemos acá, que es el cotorro. Pulpería el cotorro. No, no, que era el cotorro. No, pero estamos al aire, pero es una locura si viene un corte, que le vas a aclarar, pero es una locura, detengan. Es polémica el video. Va a un corte, qué locura. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero seguro, qué problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegas a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220 Ecomedios Esto es polémica en el business. La verdad, yo no lo quería contar hasta el 7 que es el día previo al Día de la Mujer pero vamos a hacer una acción muy linda con Atlas Yo estuve viendo este fin de semana como los clubes dedicaron cosas al Día de la Mujer San Lorenzo le puso un isólogo rosa a su comiseta Rosario Rosario Central Rosario Central ¿Y Lirita? Y digamos por eso pero nosotros con Atlas la otra pasión que es el programa que estamos que tiene que ver con un programa de televisión pero también con un club de fútbol estamos yendo un poquito más allá y vamos a ser un poquito más sustentables vamos a crear como tenemos un gamer oficial un chico que juega la play oficial de Atlas dos en realidad vamos a tener gamers mujeres y vamos a hacer un torneo desde el 8 de marzo hasta el 17 así que si alguna le avisan ahí a Martín ya sea en el Instagram en el Facebook o en el Twitter de Polémica o nos llaman y nos dicen si quieren están interesados alguna mujer que juegue a la play que no es tan sencillo digamos no hay muchas pero hay para elegir a la gamer oficial de Atlas vamos a tener valor y mujer hay un instituto cualquier cosa en Río Gallegos para enseñar a jugar a la play y bueno y la otra vamos a tener un equipo que va a jugar torneo femenino de AFA que lo va a dirigir Marcelo Sánchez que es el ex arquero de Atlas y que es el que vende los patis ahora de la cancha y vamos a incorporar no debería ir a contarlo lo quería aguantar pero bueno lo contamos vamos a incorporar lejos a la número uno lejos a la número uno del fútbol femenino de la Argentina que es un caso de vida una historia de vida impresionante impresionante polémica tendría que contarlo un día la vamos a traer acá Evelina Cabrera la vamos a traer Evelina Cabrera fue etapa de la revista de la Nación hace un mes hoy salió en una revista que edita el número uno de AS de España fue llamada hizo un discurso en la ONU en las Naciones Unidas ahora va a estar hablando en el World Economic de la revista The Economist acá en la usina es impresionante es una chica que vino de la calle muy complicada su historia y que se reconvirtió y Evelina Cabrera va a ser la manager del futsal de Atlas y fue muy interesante lo que pasó porque hice un pequeño llamado un grupete de amigos a ver si quieren acompañar vamos a hacer un modelo de patrocinio distinto que creo que está bueno porque si es difícil financiar un equipo de fútbol masculino imagínense uno de femenino y en este momento entonces lo que dijimos es vamos a crear un concepto de pieza única las mujeres siempre eligen para ir a la playa una pieza o dos piezas nosotros vamos con pieza única o sea cada camiseta va a tener solo un sponsor y dos padrinos en las mangas y va a ser una pieza única porque todas las jugadoras van a estar con una publicidad diferente yo te diría que creo que es primera vez en el mundo ¿quién fue el primer sponsor? Consul Med no pero pará su dentadura pero quiero contar algo quiero contar algo ¿no? cuando que esto va a ser definitivamente muy emocionante cuando la llamo a Evelina Willy Nervi me dice che yo quiero voy a acompañar voy a ser sponsor de una entonces pero no conozco a ninguna de los nombres que me pone claro yo tampoco la conozco y entonces la llamo a Evelina y le digo che decime quien es la mejor ¿no? decime quien es la mejor me parece que el primero tiene que elegir la mejor me dice hay una chica que es definitivamente Ronaldinho mujer no le puede sacar la pelota jugó a la selección nacional jugó en River jugó en Boca y entonces es ella pero hay un problema ¿no? y yo no sé si Consul Med va a querer estar ¿por qué? porque tiene un problema ella vino también con problemas muy fuertes de la calle y tiene un problema enorme en su boca ¿no? y bueno entonces la mirada es yo no sé si Consul Med va a querer acompañar a una chica que justo tiene una debilidad en su fortaleza y yo le dije conociendo el personaje le escribo domingo a la mañana ya está Willy ¿qué te parece? me dice dalo por hecho con lo cual ustedes fíjense la función social yo a mí se me pone la piel de gallina cuando cuento solamente esto ¿no? es decir va a haber una chica al cual le van a cambiar la vida ¿o no? totalmente pero además me permito esto no es una chusca es una verdad Ronaldinho también tiene una boca espantosa claro así que sería bueno que Ronaldinho aceptara Consul Med en su camiseta y que le arreglaren esas paletazas me parece que como concepto ¿no? increíble es que me hace acordar al viejo chiste de dos tipos fabricantes de calzado que van al África ¿no? uno llama y dice che no pongamos fábrica acá porque están todos descalzos y el otro llama y dice pongamos fábrica acá porque están todos descalzos claro ¿no? entonces si Consul Med tiene como concepto y como eslogan generador de sonrisas obviamente que mejor que lograr una ¿no? obviamente así que y más en esa condición realmente es algo que está buenísimo que quería comentar y transmitir vamos a ver domingo nueve y pico de la mañana domingo nueve de la mañana nueve de la mañana ¿vos que estabas dormido? no, no yo estaba de pie yo no hubiera podido contestar saltamos del arte ¿a dónde? vamos a del arte de afuera saltamos del Oscar algo más mundano acá acá nacional al camarín de las musas es un teatro un teatro muy reconocido del circuito independiente reconocido porque tiene su trayectoria abrió sus puertas por primera vez a finales del 2001 en medio de una gran crisis todos sabemos económica, social, política patacones, le cop ellos abren sus puertas y a las tres meses ya estaba habilitado como centro cultural porque no es solo un teatro sino que también se dan clases de varias artes danzas teatro música como timbre cuatro timbre cuatro sí, como timbre cuatro el camarín tiene cuatro salas en las cuales durante el día se dan diferentes clases y a la noche se dan diferentes obras teatrales y todas tienen un nivel muy bueno es un lugar que además ofrece tiene un restaurante entonces también uno puede comer ofrecen cenas hay combos de cena más entrada de teatro es una buena salida y también tenés la posibilidad de que si vas tenés en tu mente una obra que te recomendaron o que la viste conviene reservar porque si uno va en general es muy difícil conseguir una entrada pero tenés la opción porque hay varios espectáculos por lo menos dos seguro que se dan al mismo tiempo con diferencia de media hora si te quedás afuera de uno tenés posibilidad y son buenos son buenos esa es la verdad son buenos la gente tiene una imagen de Lander pero Lander nada es decir, son buenos Lander también ha cambiado mucho y hay muchos actores actrices que han salido del circuito de Lander y hoy están trabajando en programas bueno, Griselda Siciliani que hoy es una de las actrices más buscadas mejores pagas súper exclusiva salió de Lander esa es la historia sí, sí y hay que contarla para que la gente no se equivoque ella trabajaba en obras que producía Anna Frenkel que también es una artista súper rica pero es del del circuito Lander y una obra que se estrena se reestrena el 17 de marzo es La Pilarcita en el Camarín de las Musas sí ya lleva varias temporadas ha hecho giras por varias provincias de nuestro país es maravillosa es una obra un buen dato mira, la recomendé muchísimo a todos me han agradecido me llaman ahí la vi lloré me reí tenías razón porque realmente logra lo que a veces pocas obras teatrales logran que es crear esa magia que uno lo transporta a otro lugar yo me transporté a un verano pegajoso la obra transcurre en un pueblo perdido en corrientes donde hace mucho calor donde la siesta es larguísima donde la siesta no hay más que la siesta y y el pombero la siesta pero bueno no sé que es muy chica no soy tan chica pero no sé que es el pombero la siesta es muy larga los papás tienen que inventar cosas para que no salgan los niños en la hora de la siesta a andar por ahí entonces la cosa además le puede dar un golpe de calor con el sol entonces inventaron la leyenda del pombero que es un sería como una representación del demonio pero petizo de judo que se roba a los chicos o viola a las chicas y qué sé yo y la cosa uno cree que es muy mucha broma en corrientes hay familias que dicen pobrecita chica de 14 años que aparece embarazada pobrecita nos dijo que la agarró el pombero claro el pombero era Ramoncito el del otra cuadra viste y la familia no la agarró el pombero te dice no el pombero con la siesta correntina clave bueno esta obra habla también de las creencias porque todo todo lo que sucede es eh acerca de la pilarcita que es una santa que existe realmente Litoralenia es una santita porque es una niña que se convirtió en santa después de de una tragedia y ella parece que es muy cumplidora entonces una vez al año muchísimas personas se acercan a este pueblo agradecer y a pedir a pedirle a la pilarcita un milagro entonces ese día el pueblo se viste de gala las chicas también aprovechan se ponen sus trajes de carnaval hay un desfile porque además es el único día que el pueblo recibe a esa gente y es la única oportunidad que tiene de mostrarse de ganar dinero entonces habla mucho acerca de la fe las creencias y como también uno qué cosas uno hace para poder lograr ese deseo que se produzca ese milagro yo tenía que aparecer en algún lado el bombero citado rápido yo sospecho porque es una figura central del calor correntino la forma de decirle a los chicos no salgan por favor pues tal pombe entonces los niños se educan con esa historia ya prescribió ustedes dos sin darse cuenta acaban de dar una pauta de lo que pasa en general con los argentinos cuando ella habla de la pilarcita vos hablás de van para agradecer y ella dijo no van para pedir yo soy muy agradecido yo soy muy agradecido me gustó mucho una frase que voy a poner en el ristretto en el ristreletter del final donde está tu opinión Maglione por lo domingo que dijo Clara Mariño me la contó Eddie Estabos hoy en un programa de televisión a los argentinos no nos gustan las enfermedades es cierto pero tampoco nos gustan los remedios vos sabés que el otro día me pasó a ver si coinciden venía a escuchar venía en un taxi generalmente tomo Cabify pero esa vez tomé un taxi y el tipo estaba escuchando FM Tango y vieron que cuando van a pasar un set de canciones te cuentan todos los títulos y era una tortura escuchar la tanda de los títulos la dejé y se mató me mató y me miraste todo es decir todo era terrible los títulos ya no ni hablar los tangos y entonces dije me parece que el tango definitivamente lo representa pero mirá desde que lugar así de simple para 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 el tango vamos a dividirlo a desglosarlo en dos el tango cantado y el tango bailado ¿sí? esta es la diferencia el tango cantado no trasciende ni siquiera nosotros lo escuchamos cada vez menos se va a escuchar si todo es para cantar porque me duraste ¿no? o sea todo tristonio cuando facebook solo te pone lindas noticias y likes ¿no? en la era del like ¿viste? que todo sea una tortura ya está no va no way ahora el tango bailado es algo maravilloso y que crece en el mundo internacional eso te iba a decir y crece en el mundo literalmente es la Argentina en la Argentina somos la palabra no sé si ahora queda justo porque lo dijo Pancho Cabrera somos llorones nos quejamos pedimos no nos gusta el remedio no nos gustan los medicamentos pero hay Ginóbilis que es el bailado que hay papa hay Messi hay Maradona hay o sea tenemos en un mismo país hay Pichot es reina de Holanda la reina de Holanda o sea tenemos en un mismo país lo malo del tango y lo brillante del tango si pero son individuales no hay equipo o sea el básquet ¿cuántos Ginóbilis bueno está bien pero digo conceptualmente me parece que el tango nos representa desde las dos facetas por supuesto yo creo que le encontré un razonamiento algo cuando vos decís tango a simple vista podés decir la buena y la mala podés decir la buena es increíble me emociona el tango verlo bailar que bueno cuando vas afuera y te dicen barro al tango ahora cuando te dicen tango afuera y vos te pones a pensar te voy a escuchar un pibe llorando porque la perdió a la mujer es lo que nos pinta la Argentina si yo creo que el tango va a perdurar a partir de que se vayan yendo de este mundo los viejos tangueros internacionalmente y vuelve a la Argentina porque internacionalmente es una forma de traer el turismo hay mucha filosofía en algunos tangos no vale la pena no perder todo no 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 por supuesto por supuesto y el famoso Cambalache Cambalache si vamos a mandar un abrazo a Gustavo Nogués Gustavo Nogués nos está siguiendo de cerquita manda mensajes es divino Gustavo hola Gus si si Gustavo vos sabés que me llevó a recorrer la este la zona de cría el establecimiento de cría y el establecimiento de faena de cabaña argentina elegimos un día encantador de 39 grados cada vez que bajaba de la camisa creí que me volvía loco a raíz de eso me quedé maravillado porque realmente lo que tienen de tecnología es Houston es Houston no 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 podés creer este como se crean o sea tienen un parto por hora calculado los 365 días del año una cosa monstruosa como lo tienen todo calculado calculado un parto por hora 365 días del año y este entonces se me ocurre hacer se me ocurre hacer una nota sobre la visita y que se yo porque ellos hicieron un estudio muy interesante que fue hicieron unos focus groups donde le hicieron probar como decimos los que tomamos vino a botella tapada jamón español jamón ibérico jamón de bellota jamón este italiano san daniele los mejores jamones y le hicieron probar los jamones de ellos y lo que ellos descubrieron es que al argentino le gusta el color y la textura del jamón español pero le gusta el dulzor del jamón italiano entonces dice que la búsqueda de ellos fue llegar a converger y hacer jamón jamón con aspecto español y sabor italiano muy bien que es lo que logra escribo la nota y digo esto aquello por supuesto escribo expresamente no estamos no estoy pretendiendo comparar esto que se está haciendo acá ni con el jamón de jabú o el famoso bellota ibérico ni estoy comparándolo con esa idea digo que es una búsqueda con muy buena genética además de un término medio si ustedes supieran los cientos de comentarios que entraron a la nota repitiendo a mí me gusta el jamón de jabugo y estoy diciéndole no hablé del jamón de jabugo a ver si me entiende es el que empiezo la nota diciendo dejemos afuera el jamón de jabugo que hoy ay por dios pero la gente lee sin comprensión totalmente lee sin entender lo peor es que habla sin comprensión no lógico pero no entiende vos le decís pero expresamente hay uno que es un incomprendido Gustavo Noves con esta teoría del tango va a resurgir la chacarera santiagueña que es pura joda todos los domingos los mudos la tararean no 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 si está con un problemista no podemos comentarlo al aire yo te ruego que que lleva ya 53 años más o menos el problemista no sé cuántos te le gusta cuántos años te le gusta decimos acá tiene un problemista tiene un problemista no es un drama no es un drama pero digamos que tiene esa cosa en fin que da Laura Welcam escribe acá con K viste la pobre Laura no me parece es una forma de escribir ahora de los jóvenes en el caso de Gustavo es una excepción tiene un problemita tiene un problemita no se enteró discute mano a mano con su hijo yo voy a contar una anécdota no sé si estabas vos en la época del año pasado que hacíamos los programas lunes y jueves Gustavo era los que venían los jueves y nosotros los que veníamos los lunes se vino desde Quilmes a tener morfi con unos sándwiches de bondiola de cerdo que eran espectaculares espectaculares gracias a Gustavo lo reitero dejó los sándwiches y nosotros nos quedamos charladando hicimos el programa todo y me entró y digo ¿dónde está Gustavo? se había ido vino desde Quilmes a traer unos sándwiches de bondiola no porque ojo lo de los jueves lo teníamos muy apretado no podía ver vino a dejar los sándwiches y se fue después el jueves un divino Gustavo te amamos Gustavo que mortadela Liga Estefa no sé cómo vamos a ser que mortadela Liga o esa cosa rara que Gustavo que traía un jamón cortaba dos fetas con el cuchillo cerró el jamón y se lo llevaba Laura si hoy tenemos que ir a comer ¿dónde? vamos un lugar para comer yo lo llevo a Acoteca Fé queda en Migueletes y José Hernández un lugar chiquito se come bien Willy yo debería decir dos uno d'Amblé donde suelo ir y el otro club de la Milana de San Pilar ¿dónde? ¿qué te voy a decir? yo digo que hay que ir al mediodía al Café Belitalia y a la noche a media cuadra al Belitalia Restaurant se está comiendo muy rico buena pasta que son cosas importantes está cambiando el menú la locanda donde está Daniel Epina el italiano gritón atrás del autobús Federico me quiere llevar hace rato siempre me amagan siempre me amagan llevar y después no me llevo bueno cambia el martes que viene el menú así que te dirían da el miércoles que ya va a estar el nuevo menú muy buena pasta muy buena pasta para los que son pasteros una pasta italiana realmente se hace hacer una harina hay toda una historia en la estampa está muy buena la lasaña siempre muy buena Maxi perdón disculpe muy buena y el zamballón que se rebalsa otra también viene la copa toda se rebalsada rebalsada vegano ninguno si eso sabe Gustavo Nogué de veganos maneja él esa información el otro día habíamos llegado a casa del viaje el martes que habíamos venido de la costa estábamos muertos hasta el perro estaba cansado y Diana me dice no tengo hambre pero me comería una ensalada esta y en la esquina de Rivadavia también hay un Green Eat pero enfrente está como se llama la pizzería Kentucky entonces traje una ensalada para mi mujer de Green Eat y traje cuatro porciones de Kentucky y yo dije esta es la incongruencia de la comida a Morinda recomienda en Mar de las Pampas unas buenas pastas el amigo Gustavo otra vez sigue metiéndose en el programa no fue suficiente este jueves no tiene programa casi no vamos pero una pizza ¿cuál? pizza a mi me gusta mucho la del cuartito tengo y la de Morelia la que hacen los muchachos de Morelia que es la receta de la pizza a la parrilla que está en gel muy bien hecha también que es el mismo cocinero ¿adhiro al cuartito? el cuartito si me parece que el cuartito después del fútbol no tiene dúo es decir ahí va seguro después están las otras nosotros después del colón cuando vamos a coger el colón vamos a poco pero cuando nos invitan y vamos al colón dos alternativas tomó uno y después del colón tomó uno no 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 ¿qué pasa? se va con corto no no ¿qué pasa con corto? no no yo hago o cuartito o Edelweiss 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 también tiene muchas cosas simpáticas Edelweiss ¿dónde vas adelante o atrás? atrás el pan donde no te ven tanto el pan negro el pan negro el pan negro y papi y demás no tiene muy buen Leverbus tiene cosas clásicas alemanas es infalible y encontrás mucho artista en la salida de teatro muy divertido un restaurante poco conocido que solo y siempre que voy al teatro porque está bien en zona en el nuevo hotel tiene muy buena cocina che vos sabés si yo una vez comía y estaba bien yo no sabía que el colón tiene el cafecito del costado que es espectacular claro contaste el otro día si muy bueno claro muy rico y si no tomarte la copita de champagne caminando por el salón dorado que es lo finoli claro hay una cosa a beneficio se vende champagne a beneficio entonces cristal o yandón perdón cristal o yandón por eso depende de la finura que es usted mi querido amigo no 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 creo que lo dona yandón y lo venden las damas pías de la fundación Teatro Colombo carne donde comemos falta un minuto y a mi carne yo tengo mi corazón con don Julio vos te iba a decir don Julio yo soy tan poco carnívora que no puedo opinar vos tengo varios pero ah perdón y ahora el renacido pobre Luis que hay que reconocer que el Iber el hijo de Luis este dijo terminamos el duelo con papá con mi madre nos juntamos terminó el duelo lo relanzaron y está muy bien pobre Luis hay que volver a darle una nosotros comimos bien en la cabrera el otro día no hay dos buenas la cabrera y happening y happening también bueno ya nos fuimos lo sé si querés escuchame los asados que hago yo no son malos no no cuando hacemos el próximo pero a donde vamos a Camacuá o acá otra vas a hacer acá en tu casa que lindo la de gas y vamos a probarla vamos a probarla que no prueba este no nos echa Cristóbal Colón ya nos echa Cristóbal Colón nos vamos nos echa Cristóbal Colón esto fue polémica del vice cabaña argentina anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones familiar bocha y al vacío pueden encontrar a la mortadela cabaña argentina en las mejores fiemerías del país más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales con personal tenés whatsapp gratis por 30 días aunque te quedes sin crédito ah buenísimo entonces tengo 30 días para armar un grupo y organizar un fiestón confirmen por whatsapp voy ¿hay sándwiches de fin de fiesta? avisen que si no llevo vianda para todos personal internet para que todo suceda más información en personal.com.ar ¿sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil vida para nuestra tierra ¿querés recuperar tu sonrisa? en Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas las 24 horas los 365 días del año acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta comunicate con nosotros al 5217 4400 visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed más de 30 años generando sonrisas Redlink servicios tecnológicos para una vida más fácil Tecnoacero soluciones metálicas para sus techos consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las Medialunas del Abuelo 17 años de compromiso www.tecnoacero.com.ar